hola hola saludos a todos bienvenidos a este vídeo aquí te voy a ayudar a solucionar los problemas que se nos presentan frecuentemente con nuestra cámara del celular entonces pues muchas veces se nos presentan errores de pronto tal vez nos aparezca la cámara al revés o nos aparezca algún error en la pantalla pues con alguna notificación si no se solucionan de esta manera con este método que te voy a dar a continuación entonces ya son problemas físicos entonces ya tendrías que mandarlo a reparar a un técnico porque de pronto se temo con la cámara o se te dio algún golpe entonces se está fallando entonces vamos a ir a ir al método que te voy a enseñar vamos a ir primero que toda la configuración y aquí vamos a buscar en donde está la lista de aplicaciones esto lo vas a poder encontrar en cualquier celular igual en este caso es un celular samsung aquí está en la lista de aplicaciones y aquí vamos a buscar la app de la cámara vamos a ingresar aquí donde dice cámara aquí nos aparece una lista de opciones en otros celulares nos va a parecer diferente nos va a aparecer la opción de forzar detención primero que todo entonces lo primero que deben de hacer es forzar detención si no les aparece la opción pues únicamente la omiten entonces aquí en este celular que es samsung debe ser debe estar esta opción que es algo muy importante siempre activa cámara otorgar permiso para estar encima de pronto tú estás intentando abrir la aplicación de la cámara y no te quiere abrir porque pues no tienes esta opción activada de pronto tienes otra otra aplicación abierta que no te deja abrir entonces primero que todo que esta opción te aparezca activa si te la da en los celulares samsung o en cualquier otro equipo que te aparezca lo segundo nos vamos a ir en donde aparece almacenamiento vamos a ingresar en almacenamiento y aquí nos da la información de cuánto caché tenemos utilizado y cuántos datos tenemos utilizados de la aplicación entonces aquí en la parte de abajo ya yo le había dado eliminar caché pues aquí nos va a la opción de eliminar el caché seleccionan allí y se va a eliminar al caché igual forma seleccionan en datos y pues eliminamos todos los datos ya con esto se les va a solucionar la mayoría de problemas que tenemos con la cámara de nuestro celular entonces espero que este vídeo te haya servido si es así espero tu like espero que deje un comentario si de pronto tu problema es otro para ayudártelo a resolver muchas gracias por ver el vídeo